Hola, yo soy Trino Treviño y les doy la bienvenida al Club Tesoro. Luis, bienvenido a este podcast. Qué bueno que me has invitado, me has abierto aquí las puertas de tu estudio. Para el que no lo conoce, a un 3% yo creo de la gente que ve este podcast y nunca te había visto. El otro 97 ya ubica muy bien quién eres. ¿Quién es Luis Fresco? Yo digo, obviamente es obvio porque hay unas tornas aquí, un estudio y todo. Podrán intuir que haces música y tocas música. Pero, ¿cómo te definirías tú? Me definiría como alguien melómano. Obviamente, me encanta la música de muchos géneros. Siempre ando buscando qué nuevo género taclear, de cierta manera aprenderlo y llevármelo a mi arsenal. Y alguien que le gusta siempre estar, no a la vanguardia, pero un poquito diferente hacia la izquierda de lo que está pasando en cuanto a tendencias. Eso es algo que siento que me define mucho. Que eso creo que va muy de la mano con el famoso underground dentro del mundo de la música electrónica. A mí me da mucha risa ese statement. O sea, sí lo uso periodísticamente hablando porque hay mucha gente que de pronto no piensa que es lo mismo un ecosistema donde está Avicii que donde está un Carl Cox. Y me da risa porque creo que la mejor definición del underground que he escuchado en los últimos tres años al menos viene de Paul Oakenfold. Que bueno, aunque él también se hizo todo un titán dentro de la música electrónica mainstream y demás. Decía que cuando él va a Ibiza, pues él hace muy mainstream todo. Porque dice, pues es que aunque me inviten a la fiesta, no sé, de Art Department o whatever. Dice, pues yo sigo echando ya música comercial dentro del underground, ¿no? Sí. Pero digo, eso me da risa porque pues sí, o sea, tiene razón un poco en que a veces esa escena pues obviamente también es muy grande. Pero obviamente pues no es lo mismo a otro tipo de escenas como, pues no sé, la escena principal de Tomorrowland, ¿no? Que es muy obvio el sonido. Y justo a mí lo que me gusta, digo, nosotros nos conocimos por amigos en común también DJs y managers y toda esta industria que se mueve en México. Y tú vienes justo de un nicho dentro del tecno mexicano y que has estado ya también sacando mucha música y todo eso. Entonces, ¿cómo empezaste justo tu carrera de DJ en México? Yo hacía música desde hace ¿cuántos años? Bueno, tocando la guitarra desde los nueve años, no sé cuánto. Pero empecé a tocar en bandas y cuando dejé mi última banda decidí hacer música por mí mismo y me di cuenta que se podía hacer en la computadora. Eso lo descubrí gracias a que tenía un videojuego en un PlayStation. Que me decías que eras bandas de rock, ¿no? Donde estabas tocando. Para que no pensé que era country. Ah, de que norteño, ¿no? Sí, sí, sí. Tocaba la acordeón. Ajá. No, sí, tocaba la guitarra en una banda y decidí... Primero que nada, recuerdo que decidí terminar la prepa, entonces dejé todo al lado lo de la banda y eso. Pero la música siempre ha sido lo primero. Mi familia siempre me la han inculcado. Mi papá, mi mamá, todos son cantantes, poetas, escritores y así. Tocan algún instrumento, etcétera. Entonces, busqué la manera de hacer música yo solo, sin instrumentos y lo descubrí gracias a un videojuego de PlayStation. Total, que de ahí me brinqué. ¿Qué cual era? Se llama Music Generator 2 de MTV. Ok. Y ahí me puse a hacer tracks y tracks y tracks, pero pues estaba muy limitado, entonces busqué más, algo un poquito más amplio, con más opciones. Y descubrí Fell Studio, que es el Fruity Loops, que mucha gente ya no lo usa, pero muchos empezaron con él. No, bueno, yo creo que en Latinoamérica lo usan un montón, porque es como el que más tiene, creo que, tutoriales en español al menos. Sí, 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 yo creo que hay mucha gente, pero como que les da pena decir, no, uso el Fruity. Es como el Virtual DJ, ¿no? Sí, sí, como usar el Virtual DJ casi, casi. Pero eso es muy bueno, según yo. Yo me imagino que hasta el Virtual DJ ya está bueno y le compita a varios como tractores. Pero bueno, total que yo sigo ahí, yo sigo con Fruity y con Fell Studio desde que tengo su razón. Tengo 15, más de 15 años, 16 tal vez, trabajando con él. Y ahí empecé haciendo música ahí de todos los géneros. Y un día un amigo mutuo me dice, la escucha y me dice, Oye, yo tengo un amigo que es DJ, te lo voy a presentar para que hagan algo. Total, escucha mi música, el que es DJ. La escuchó, le gustó mucho. Me dijo, hay que hacer un proyecto juntos. Entonces la música, los dos tocamos. Pues total, hicimos eso. La primera fecha nos fue re bien. Un lugar de 300 personas, no sé cómo le hicimos para meter 700. Y de ahí nos salió un manager y nos empezó a llevar por todos lados. Yo seguía haciendo música y le mandaba a blogs. Y nuestro así como Big Break fue que una de esas canciones la tocó Justice en un Essential Mix. Y desde ahí, todo ha sido viento en popa. Sí, no, pues era como si tocaba el rey ahí. Es que justo el poder que tenía, bueno, que sigue teniendo el Essential Mix. Y bueno, personalidades como Justice que sí son, siguen siendo muy, muy relevantes. Hace poco estuvieron aquí en México y pues sí seguían teniendo lleno todo el escenario. Pero ahorita dijiste algo muy interesante que creo que la gente a veces como que se le olvida. Y creo que en una época ahorita tan digital y tan llena de poder conectarnos nosotros a través de las redes. O sea, justo dijiste, yo me la veía mandando mi música a los blogs, ¿no? Y eso es algo que creo que muy poca gente realmente se pone a hacer ese trabajo, ¿no? Claro, yo lo veía como cuando, no sé, los rockeros de aquí de Monterrey, Molotov, Resorte, todas esas bandas o los raperos de Nueva York o Estados Unidos iban a algún concierto y sacaban sus mixtapes y se los daban a gente ahí y los traerían en la cajuela de su coche y están pasando sus discos de lado así de gente a gente. Yo sí más o menos me imaginaba ese rollo de los blogs un poquito, o sea, más moderno por el internet y todo esto. Pero así es como, fue como se nos dio que se abrieron las puertas. Empezaron a salir oportunidades de firmar en buenas disqueras, hacer remixes a buenos artistas. Recuerdo el primero que me contactó, que me voló la cabeza fue Tommy Sunshine, no sé si recuerdas. Sí, 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 lo ubicó muy bien. Así, greña larga. Sí, lo he conocido varias veces. Sí, era nuestro padrino al principio. Pero total, era electro lo que hacíamos en aquel entonces. Y llegó un punto en el que el electro cambió. Para mí ya era mucho, era como que yo estaba creciendo, ya no aguantaba tanto. ¿Electro como de electro house o de...? Electro house y banger como el estilo de Justice, Buddy Beat Roots, Proxy y así. Total, que para mí ya era too much. Y aparte había descubierto que existían otros géneros, porque fue así como entré yo en Electro en que yo no conocía, salvo del trans, no conocía nada. De que house, no conocía mucho de house, no conocía mucho de tecno, mucho menos de los subgéneros como el tech y el progre y sabes. Y gracias a que descubrí más, pues dejé el electro y empecé a, como te digo, siempre me gusta buscar nuevas como fronteras o metas que taclear o afrontar de cierta manera. Y aprender nuevos géneros y tenerlos ahí en mi arsenal. Ya fue como empecé a hacer mi proyecto solo de Luis Fresco y otra vez empezar de cero y a darle todos los días. Y cuando empezaste a producir, ¿tenías a alguien cercano que te estuviera coachando al menos o...? No, nadie. ¿O todo fue así intuitivo? Todo, todo siempre fue de UI, todo, todo de que ni siquiera, nunca así de que mis papás me compraron un cinte, un controlador, nada, nada. Todo fue así de solito, me salí de mi casa y empecé a juntar con las tocadas esas de Electro y me pagaron muy bien desde el principio. Este, y aquí empezamos a girar todo el mundo y empecé a ahorrarme dinero y a comprarme mis aparatitos y así. Aparatitos, suena como que chiquito. Sí, 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 como si fuera de juguetes. Pero algunos sí son de juguetes, es que hay unos bien padres. Sí, algunos ralan y buenos sonidos. Los de Tine y Chinyanie están... Este, y total, así, solito empecé a darle y te digo, siempre, todos los días, todos los días me levantaba tarde antes. Ahorita sí soy, ya que tengo horario de viejito, me levanto súper temprano, 5 de la mañana. Pero antes dormía a esa hora, 5, 6 de la mañana haciendo música y me levantaba a las 12 del día a hacer música. Y eso, era todos los días, dándole, dándole, dándole. Y no por el hecho de tratar de venderla o pegar, porque no conocía nada, simplemente quería hacer música. Y poco a poco se van dando oportunidades y si las ves, pues las tomas, mandas y se pega el chicle, pues ya. Claro. No, eso está chingón. Y bueno, y como Luis Fresco, digo, porque este decías era un proyecto. Sí. ¿Y cómo te empiezas tú a abrir más en solo? Fue, estuve en chistosa la historia, porque ya había, o sea, decidí mandar todo hacia otro lado. Y empezar de cero, como te digo, y pues no tenía contactos de nada. Simplemente quise hacer otra música. Yo sabía que ya no iba a hacer en el mundo del electro y así. Y empiezo a hacer algo más relax, que yo no sabía que existía el Deep House, te digo, no sabía mucho de géneros de la música electrónica. Pero creo que iba por ahí, porque un día llega un amigo y me dice, oye, que no sé qué, Elie Foss. Yo ni sabía quién era Elie Foss. Está tocando, subió una rola con tus samples o tus vocales que le metiste y las checamos. Vemos que sí es los mismos samples que usó de... Ahí tienes el material en vivo. ¿Ah? El material en vivo. Sí, de esta canción que ven aquí de Bobby Brown. Agarré, la limpie, traté de sacarle algunos vocales de ahí. Y es una canción que me gustaba, que se llamaba Cruel. Así como se llamaba esta zombie cruel, pero la mía se llamaba Cruel. Y ya la checamos y vi que sí eran los mismos samples. Entonces averigué quién era ese label donde iba a salir. Decía Number 19. Yo no sabía quién era Number 19. Le decía, no, pues que es de Art Department. Yo no sabía quién era Art Department para ese entonces. Y decidí contactar a uno, a los dos de Art Department, de hecho. Sí, porque ahí estaban juntos. Ahí estaban juntos. Y el único que me contestó fue Johnny. Y me dice, no, pues ¿sabes qué? Espérate un año para sacar tu track, porque el mío ya va a salir. Y yo así, chale, güey, yo ya quería sacar mi track. O sea, ya se va a hacer viejo. Yo tenía planeado armar un label y ver qué onda. Sin saber nada. O sea, nada ni de contactos ni nada. Desde que supe de Art Department empecé a averiguar. Y supe que había muchos tipos más ahí buenos en el... En el sello. Ajá, en el sello y en el género del Deep House. Y pues me aguité y la verdad sí estaba triste. Estaba triste ese día en la sala. Todos mis amigos estaban ahí jugando, chupando y así. Y yo así, súper triste en la sala. Y como a los 20 minutos me mandó otro mensaje este dude, Johnny. Y me dice, ¿sabes qué? Ya escuché tu track varias veces y la verdad te lo quiero firmar. Lo quiero sacar en mi label. Pero va a salir como remix de la del IFOS. Y yo así, pues chale, ni modo. O sea, pues sí, quédatela. Porque me vendió ahí un chingo... Un montón de cosas, perdón. Este... De que la va a tocar tales... Tales dudes. Y van a tocarla en todos estos lugares y festivales. Y yo así de... Wow. Dije, no, pues sí, estoy aquí. Sí suena bien, ¿no? Sí, y eso fue lo que me hizo ponerme otra vez en el mapa. Pero ahora yo solo. Y entonces, bueno, sacan ese release. Bueno, tú te esperas de ese año... Pues me imagino que te empiezas a mover más también, ¿no? O sea, justo por la inquietud de... No, salió bien rápido. Se lo di y salió como a los tres meses máximo. Ah, bueno, ya no tardó tanto más. No, sí. Ponle que es este que está aquí. Mira, no sé si se alcanza a ver la figura con rojo. Quise mover un amusement. Ese fue el que salió. Salió el 2011, creo. Bueno, y ahí tienes varios releases. Justo, por ejemplo, Defected. Que ahorita es un sello que ya lleva muchos años. Últimamente está también teniendo mucho hype, ¿no? Sí, de los buenos de The House ahí. Sí. Fuertes, clásicos. Y, este, digo, salió ese a los tres, máximo cinco meses. Ya le hacemos un paneo ahí ya. Y, este... A la pared. Yo lo que hice, pues en vez de quedarme de que... Uy, ya la hice, bro. Ya aquí es party. Uy, no. Obviamente lo que hizo fue dar más ganas de producir y de mostrarles que tenía más cosas. Y me firmaron un EP porque escucharon todo. Unas canciones que envié. Y cuando se metió a SoundCloud Johnny en esos días me dice, no, ¿sabes qué? Te voy a tener que firmar un álbum. Que es el que está ahí arriba con la foto de mi mamá. Y, pues dije, va. Yo no sabía. ¿Por qué le pusiste autofobia? Por el miedo a estar solo. Ya. El miedo que yo sentía cuando fuera a perder a mi mamá. Sentía yo que me iba a morir si fallecía ella. Pues ya pasó. Ya pasó hace varios años ya. Pero, pues, no. Las cosas, o sea, la vida sigue y... Pero era como un, como un, este... Como un statement, así. Sí, de que me da mucho miedo estar solo si no estuviera ella. Y hay una canción ahí que le dedico. Varias, de hecho. Porque están ahí por ahí. Pero total, seguí, seguí, seguí. Y por eso es que tengo tantos lanzamientos con ellos. Y con otras disqueritas que me dieron chance ellos de sacar. Oye, que eso justo... Bueno, ahorita de lo que nos hemos estado enfocando ha sido más justo en la música. Y creo que es bien importante ahorita lo que estás diciendo. Justo cómo te has posicionado como en sellos, ya sea nacionales y también internacionales. Y eso ha sido lo que te ha ido abriendo puertas, ¿no? O sea, más que, no sé, estar ahí como detrás de los gerentes de los clubes o de los promotores, ¿no? Que a veces es muy cansado. Pero digo, hay quienes trazan su ruta así, pero según yo, como para todos estos inquietos que quieren hacerla en el mundo del DJ. O sea, lo más rápido en teoría, pero también a lo que más le tienes que dedicar es a la música, ¿no? Como tal. Yo 100% cuando doy clases, que tengo ya varios años dando cursos. Algo que siempre les inculco a mis alumnos es eso. Es decir, la música es lo primero. Siempre la música es lo primero. Pero obviamente vienen un montón de cosas aunadas que necesitamos para sobresalir y ser exitosos ya hoy día. Pero la música siempre va a ser lo primero. No más que, o sea, sí, pónganse a producir, a producir, a producir. Y siempre van a ser mejores los tracks y cada vez van a mejorar porque el músculo es... Más bien, el cerebro y la creatividad también son como un músculo. Claro. Pero lo que les digo es que nunca los van a atrapar en su estudio ahí con un buen track. Sí, en silencio. Nunca va a llegar alguien de que, ah, qué buen track, aquí te voy a firmar aquí en tu estudio. No, se tienen que mover, tienen que ir a clubes a ver dónde pueden tocar, tocar puertas en labels, tocar puertas con gente del medio, hacerse de contactos, todo, todo, redes sociales. Hay un montón de cosas que se tienen que hacer. O sea, por ejemplo, justo tú aquí en esta pared de éxito que tienes, te costó... Pues más, no, no sé, no es la palabra que costó, sino más bien como... O sea, como en qué manera abordaste justo conectar con estos labels. O sea, no te da como miedo mandar el track a un label por mail. Hasta la fecha me da miedo. Todavía tengo pavor. De hecho, casi no mando mi música. Que es muy, muy raro cuando mando, por eso duré... Llevo como dos, tres años casi, desde mi último release, que fue creo que Get Physical. Y eso no lo mandé yo, lo mandó un amigo mío, Gabriel Sordo. Porque lo hicimos juntos. Pero he mandado, yo creo, como tres veces en toda mi vida a labels que no sea Number 19. Y como muchas veces hay un rechazo que no te contestan, que se siente también como rechazo. Yo siempre tenía como que problema con el rechazo. O sea, que se me dicen que no, pues, estás cuatro meses ahí deprimido. Es que es duro, ajá. Es feo. O sea, sobre todo porque es algo que tú hiciste, ¿no? Sí, sí. Y uno a veces es así muy egoísta. Que estás bien emocionado. Y dices, es que está buenísimo. Igual y no, igual y sí. Y el reality check es, pum, no ha estado tan buena para ninguno de estos diez labels a los que los mandaste. Entonces, hasta la fecha se lo sigo sintiendo. Pero justo hace una semana, unos días, creo que decidí ya rechazo. Venga, ¿sabes? O sea, como enfrentarlo de frente, con la frente en alto. Ya dije. Y más en frío, ¿no? O sea, no tomárselo tan personal. Sí, exacto. No tomarlo tan personal. Porque al final de cuentas, si no les gustó esta canción, puedo hacer otra. Claro. Y si no les gustó esa disquera, pues hay otro. Y si todos esos malos quisieron, puedo hacer más música. Y aparte, no me estoy muriendo de hambre ni de ganas de estar ahí tan insistente. Yo hago música por hacer música. Y si se firmó chido, si no, lo tengo que tomar así como... No pasa nada. Oye, y en todo este crecimiento de tu carrera, justo, ¿cuáles podrían ser como algunos... No sé si tips, pero más bien como enseñanzas que te ha dejado... Porque justo estabas hablando, o sea, de hace unos años que empezaste a producir y a tocar y todo más, mucho más en forma. Pero mencionaste, por ejemplo, salirte de tu casa. O sea, realmente es como, pues, te aventaste por tu sueño, ¿no? Y eso es algo que creo que a muchos les sigue costando muchísimo. Claro, sí. Entonces, digo, me imagino que no tenías ningún plan al inicio como de, ah, bueno, al mes cuatro, mis finanzas van a ser tal. Pero, o sea, ¿cómo has sabido más bien tú justo vivir de eso? Porque yo creo que a muchos lo que les da miedo mucho es eso, ¿no? También esa parte. Yo creo que, o sea, nunca he planeado, en realidad casi nunca he planeado nada. Perdón. Más que nada, no soltarle el acelerador. No soltarlo, no soltarlo. De repente te tomas un break, sí, claro. Pero siempre estar en constante movimiento y haciendo cosas, creando, creando, creando y buscando oportunidades. Por ejemplo, ahorita con mi nuevo release, nuevos, que son varios los que van a salir este mes, septiembre, octubre, no nomás fue hacer la música y mandarla a las disqueras, que ya van a salir, ya tiene año y medio que mandé varios de esos tracks, apenas van a salir. Sino también buscar la manera en que la compre la gente, la toquen los DJs, la toquen en la radio, salgan en medios, así, en que quede un blog, una página, algo así. Entonces, todo eso lo he aprendido a lo largo de los años, más que nada viviendo aquí. Lo aprendí que se tiene que jugar el juego ese también, el de estarte ahí yendo a tocar, por ejemplo, algún lugar, hacer un podcast, todo eso. Y me encanta, la verdad, me encanta. Esto que estamos haciendo a mí me encanta porque es una manera de explicar ciertas cosas que con la música no se puede explicar tan bien, que no lo van a entender o cada quien lo va a tomar, depende de su perspectiva. Pero siempre todo este tipo de cosas, buscar siempre estar un poquito, un pasito adelante que otras personas. Porque es una competencia bien dura a veces, hay mucho, mucho talento y hay que siempre buscar la ventaja en ciertas cosas. No, y ahorita que decías que vives por acá, bueno, la gente tal vez no sabe que eres justo de Mexicali. Y a mí me parece una parte del país bien interesante porque justo creo que ahí tienen un intercambio cultural brutal. O sea, tienen como un choque de culturas de todo tipo, desde Asia, Estados Unidos, o sea, todo lo que hay de Latinoamérica. Y justo también a nivel musical, tienen como un montón de propuestas, ¿no? O sea, como que si hay para dónde moverte, además de que está cerca también como de Estados Unidos. Estados Unidos. Hay mucha influencia de eso, ¿no? Sí, toda la baja, toda la baja tiene ahí toda esa olla de cultura que se ha llegado de todas partes. Y por eso sale música tan buena, yo creo. La verdad a mí me gusta mucho todo lo que sale de allá. Y justo, por ejemplo, cuando vivías allá, ¿te guiabas más justo por las tendencias que había en tu ciudad? Sí, todos, creo que todos. Bueno, no quiero hablar por todos, pero al menos la mayoría de los que yo conozco, DJs y productores de la baja, somos como que todos traemos un sonidito muy específico de allá. Y va la gente para allá, gente de aquí del centro, y muchos me da gusto cuando me dicen, no manches, qué bien la música que traía este dude, o cuándo tocó él, y qué bien toca ella, y esto. O cómo produce, o... Y me da mucho gusto que siempre se note como que de ahí viene un sonido. Como, por ejemplo, también en Monterrey viene un sonido, de Guadalajara viene otro. Ahorita de Aguascalientes traen algunos sus sonidos. Sí, sí, sí. Aquí también hay... Aquí está más doleado, porque aquí sí es una mega olla pozole con estofado. Sí, aquí sí hay de todo. Sí, 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 100%. Pero sí me gusta mucho que como que sí nos... Hay una influencia muy grande de ciertas cosas, y todos lo tomamos muy parecido, y salimos con un sonido parecido a la mayoría. ¿Quiénes te gustan ahorita de la escena de Mexicali? ¿De Mexicali? O bueno, al menos de toda esa zona. Bueno, sí, de la baja, por ejemplo, el que siempre, siempre ha sido así, el jefe de jefes, es un DJ muy amigo mío de Ensenada. Es de Mexicali, tiene años viviendo en Ensenada, se llama Zahid Fierro. Tiene un proyecto que se llama 300, le debo mucho a él, muchos consejos, mucho he aprendido escuchándolo. Hay muchos amigos que están haciendo cosas. Tengo un amigo que se llama Dele Arroz, que siempre hace cosas interesantes. Está en los de business en Tijuana, está... Hay un montón, fíjate, hay un montón que no podría acordarme de tantos que admiro, y que siempre estoy ahí tratando de aprenderles siempre cuando los escucho tocar y así. Oye, y bueno, también estábamos hablando de toda esta parte más industria, por así llamarla, no tanto de artista. Me estabas diciendo que estás dando clases también. ¿De qué podemos aprender el profesor fresco? Pues sí, son un montón de cosas, la verdad, no... Era un proyecto, un... ¿Cómo le podría llamar? Se me fue el rollo, el nombre. ¿El curso? Un curso, sí. Ando poquito crudo. Es un curso que hice primero en El Bedroom, y el temario lo armé... El Bedroom es una escuela, justo aquí en México. Es la escuela de producción El Bedroom aquí en México, que armé un temario con todo lo que yo he aprendido a lo largo de mis 16 años como productor, y 11 ya como DJ. Desde cómo comportarse en la cabina, qué cosas hacer y qué cosas no hacer, hasta cómo hacer un buen track, un remix, los back-to-backs, mezcla, marketing, redes sociales, imagen a veces, cómo cuando llegas y cómo te miras, cómo te mira la gente, tanto en las redes sociales como físicamente. Es un temario bien, bien largo ahí. Les pongo a veces algunos videos, les pongo tareas de hacer música, de crear canciones, hacer covers, y al final terminan haciendo un EP, y les enseño cómo enviarlos a disqueras, a qué disqueras se las tiene que enviar, por qué esas disqueras, ser inteligente a la hora de enviarlo, porque es un punto bien importante. ¿Ya prueba el que lo firmen? ¿O si no lo firman, reprobado? Reprobado. No, pues es cada quien, depende, el que le eche más ganas lo va a hacer, el que traiga las ganas y el talento y la persistencia y todas esas cualidades lo va a lograr. Pero pues ahí mismo se van filtrando los que no quieren hacerlo bien. Te das cuenta tú, y cuando veo que alguien lo quiere hacer, eres al que más ahí le estoy, sabes, como que empujando para que lo haga, y si veo que no lo quieren hacer, pues simplemente, tómate tu tiempo y haz lo que quieres, ¿no? Claro. Pero sí, son un montón de temas que creo yo que a muchos ya les han ayudado, muchos ya los han firmado, he visto muchos firmados en muchos labels, girando ya inclusive en muchas partes del mundo. O sea, quienes han sido, digo, no sé si quieres decir nombres o no, no importa, sino más bien como, ¿con qué casos te has sentido como? Pues mira, antes de dar los cursos, los primeros que les enseñé un montón de cosas eran mis brothers de climbers. Era producir, le enseñé a Jay y todos mis contactos y cómo hacer ciertas cosas y bla, bla, bla. Y pues míralos, ahí están. O sea, los que los conocen saben todo lo que han hecho. Pero de aquí, los últimos cursos que di en esta escuela y en la última que estuve fue de... Había un alumno que se llama Mario Ochoa, su proyecto se llama Group Killa y otro, creo que se toca como Group Killa ahorita. Y lo firmaron en varios labels ya grandes. Uno se llama Flash Mob. Hasta una vez yo traté de enviar música a Flash Mob y me la negaron. O sea, digo, estaba... El chavo ese traía mucho talento en cuanto a producción. Hay otros ahí que andan moviéndose en otros labels, así también como el de Colombo, Lulu Records, así. Y ya están tocando que en Argentina, Chile y así. Sí, pero sí me da mucho orgullo ver los que ya están sacándole provecho a esto. Claro. Sí, no, pues es que qué mejor que dejar tu semilla y que tú la ves crecer. Claro, y como te decía hace ratito, antes de que empezáramos, este... A mí me gustaba mucho hacer esto por el hecho de que... Yo sé que lo van a hacer de todas formas. De cualquier manera van a hacerlo, pero qué mejor que guiarlos bien y que no lo hagan mal y que no sean uno del montón que estén ahí nomás quitándole el tiempo a la gente o perdiendo el tiempo a ellos. Mejor guiarlos para que lo hagan de una manera más profesional. No, y exacto. Y qué mejor que hoy hay más herramientas. Digo, porque tú y yo sabemos que cuando unos años atrás no había todas estas oportunidades realmente. Pues como joven, así decía, me voy a meter a estudiar. Nada, o sea, no había nada. Digo, había muy poquitos, tal vez. O sea, hay algunas escuelas que se han trascendido ya, no sé, llevan 20 años o desde los 90 hay gente que ha estado dando curso y todo, pero, o sea, era muy contado. Sí, sí, yo al menos cuando yo estaba ya en el norte viviendo en Estados Unidos no conocía escuelas así de producción o más que nada enfocadas a la música electrónica. No sabía nada, nada de eso. Y eso que Estados Unidos, o sea, exacto, o sea, hasta a partir de esta década es cuando más ha vuelto a retomar su escena, ¿no? Sí. Ellos vieron nacer géneros. Exacto. Y los soltaron. Los soltaron, se los ganaron en Londres y en Berlín y en todas partes y ahorita ya están ahí como que otra vez queriendo recuperarlos. Sí, jalando todo el negocio. Oye, y bueno, tú obviamente pues estás muy activo no solo produciendo música sino también en toda esta parte de tocar y pues bueno, has estado en festivales, un montón de clubes, fiestas privadas y demás. ¿Qué te ha parecido ahorita como todo este desarrollo que has tenido como DJ también? A mí me encanta, la verdad. No puedo quejarme de nada. O sea, sí me quejo obviamente de las aerolíneas, ya sabes. Ay, tengo que ir, ¿cuántas horas son? Lo que es trámite. Ya sabes todo eso. Pero eso es lo de menos, la verdad. Ya el hecho de poder estar ahí conociendo tanta gente, tocando en tantos lugares, conociendo tantas ciudades, países, continentes, es algo que nunca me hubiera imaginado. Porque, pues, no sé, como que cuando antes hacía música no tenía planeado vivir de esto. Pero ahora que vivo de ello y veo todo lo que se puede hacer y toda la gente a la que puedes tocar y llegar y que te dicen no manches, tu track este y que me cambió la vida y que, o sea, todas esas cositas es algo que estoy bien orgulloso y bien feliz de poder lograr hacerlo. Oye, y justo, digo, o sea, por el tipo y género de música que produces, mucho DJ pensaría que, pues, es que hay como, de pronto este, no sé, como concepción de que si eres DJ, pues tienes que ir al antro y tocar de todo, ¿no? Pero, pues, realmente, o sea, hay todo esto otra escena donde tú también estás ahí muy activo, donde, pues, ustedes tocan lo que a ti te gusta, ¿no? O sea, lo que haces. Entonces, ¿cómo has logrado como romper, pues, no sé si romper o más bien a veces cultivar, ¿no? Como ese gusto en la gente. Yo creo que gracias a las producciones, más que nada. Porque siento que te, si te van a buquear es porque te escucharon lo que haces, lo que produces y saben que eso le puede gustar al público que ellos tienen en sus fiestas. Sí me ha tocado veces en las que, ya sabes, yo creo que a todo mundo nos ha tocado la típica que llega alguien y, oye, ¿no puedes tocar algo así de...? ¿Más movido? Sí. Una vez me dijeron, no puedes tocar todo lo contrario de lo que estás tocando y así de, chale, ¿qué es eso? Entonces, ¿qué serías? Estás tocando House que es todo lo contrario. Pero eso, pues, ya, o sea, no se puede, no se puede esquivar ese tipo de situaciones. Pero el hecho de que me conocen por la música que produzco por los sets que subo o las fiestas en las que me han escuchado o con la gente que me relaciona, inclusive las disqueras, yo creo que por eso se dan cuenta de a dónde me tienen que llevar y la gente sabe lo que va a escuchar, la mayoría, o tal vez un gran porcentaje sí saben lo que van a escuchar. Y eso me da mucho gusto que sirva un poco para que, al menos en la noche que estuve, las horas que estoy tocando en esa ciudad, algunas cuantas personas que no conozcan de eso o no me conozcan, aprenden un poquito y se fueron con buen sabor o les gustó, pues qué chido. Oye, ¿y te llevas vinil o cómo preparas tu set? Antes me iba por CDs, pasado la época de los CDs y llegaron los USBs y me llevaba dos USBs siempre, o varios aquí por el respaldo y así. Claro, claro. Pero tengo bien poco apenas coleccionando viniles. Me compré las tornas estas en, hace un año, justo un año exactamente y me compré varios viniles así de una página de internet de Alemania y aquí de repente voy y busco en algunos lugares. Entonces ya ahorita sí en mi rider desde hace enero creo que puse que me pusieran también las tornas de vinil y ya me llevo mi mochilita. Es difícil, ¿no? O sea, digo, sí he visto en algunos eventos o venues que sufren de pronto cómo voy a poner la torna así porque ya no están acostumbrados. Sí, a puro CDJ. Por eso me gustan mucho los lugares que aquí, por ejemplo, que las tienen ya de cajón, por ejemplo. Nunca he tocado en Yuyu pero me gusta ir porque sé que se enfoca mucho en música muy under, muy este, a veces experimental y para cierto target y es lo que me gusta mucho también de tener la residencia aquí en Japán, en la Roma. Así que ahí tienen de fijos. Ahí tienen los tornos. A ver, hay muy buen sonido también. Sí, muy buen sonido. Los tragos están riquis. No estoy dándole promo pero sí están bien ricos los tragos. Sí, ahí estoy hace poco ahí en una fiesta de bass y sí, o sea, no se usaron las tornas pero estaba ya todo muy bien montado. Y bueno, son de los pocos lugares que sí tienen como bien delimitado el espacio ahí hasta con cemento y todo. Exacto, los tienen así. Para mí tocar ahí es un placer la verdad porque está muy, muy bien hecho y ahí es de los pocos lugares donde disfruto mucho llevarme los discos a tocar. Y a nivel musical, o sea, ¿qué narrativa? ¿Te vas improvisado o si preparas como algo? No, nunca preparo nada salvo si sé que, por ejemplo, tengo el proyecto de jefe aparte que es de tecno. Si sé que voy a tocar como jefe, pues me llevo puros de tecno. Y si voy a tocar puro house... ¿Tecno pesado? Sí, tecno así como industrialón, este, Berlín, no sé, como lo quieran llamar, pero sí está más pesado. Y sí, es lo único que preparo, llevarme de house o de tecno o variado, depende, no sé, qué vaya a pasar. Pero sí, no, los sets siempre son leyendo. Es lo que más me gusta hacer, leer a la gente y ver cómo están respondiendo y si no respondieron a algo que metí de cierto género, pues de volada busco otra cosa. Oye, ¿y hay alguien que sigas como tú viendo como un ejemplo para justo construir tus sets? O sea, no sé si te gusta ver mucho los sets en YouTube de alguien específico o cuando lo puedes ver en vivo, no sé. No, fíjate, la verdad es raro que escuche. A veces sí, de repente aquí en mi depa de que de after o algo, si ponemos unos sets de fondo, generalmente estoy yo tocando y cotorreando aquí mientras no estoy mezclando, cotorreo, vengo y mezclo y así, pero casi nunca escucho sets, la verdad, no, es muy raro y trato de no dejarme influir porque ya me pasó un tiempo y me dejé influir mucho, mucho tiempo y me afectó, entonces ahorita trato de lo menos de música electrónica que pueda escuchar mejor. Entonces ya lo mío creo que suena más yo que a alguien más. Y dices lo menos de música electrónica, entonces, o sea, ¿qué te pones a escuchar? Generalmente escucho rap y si no es rap es estar buscando nuevas cosas ahí, siempre a ver quién trae algo diferente que pueda escuchar y que me trate de volar la cabeza con algún nuevo arteísta, algún nuevo género. Nine Inch Nails es una banda que siempre escucho, Portis Head, Massive Attack, los de siempre, los clásicos, pero el 90% de la música que escucho es rap, la verdad. Y ya el de otro, bueno no, un 70, ponle que un 20, 20 y tantos si es electrónica y ya lo demás. Lo que hay, ajá. Oye, y toda la parte, bueno, también estás trabajando como en disquera y bueno, estábamos hablando fuera de que se grabara todo esto, de proyectos que estás desarrollando en estos momentos, ¿no? Entonces, ¿qué tienes en puerta? Digo, sé que no es algo nada más para este ya último cierre de 2019, sino que pues más bien ahorita estás emprendiendo más cosas. Sí, sí, ahorita, justo ayer, ayer fue un muy buen día la verdad, porque pasaron muchas cosas que estaba esperando muchos años que pasaran. Tengo, mi gato, no sé si se escucha. ¿Quién sabe? Váyate. Bueno. Tengo varios años aquí tras, así, como por decirlo, tras bambalinas, haciendo muchas, muchas cosas para que por fin dieran fruto y ahorita apenas va a pasar. Que te digo, son 13 P's que van a salir este mes, dos como Louie, Louie Fresco, con muy buenos remixes, los tres, los dos, perdón, y otro de Jefe que también trae un muy buen remix ahí, más varios remixes que estoy haciendo como Jefe, que ahí van a salir unas disqueras de Berlín y así. Y estuve un año, dos años, trabajando poco a poco, poco a poco, a armar una agencia de medios, que lo hice porque vi que muchos amigos míos que están aquí en lo mismo que yo, que llevan años igual que yo, otros llevan más, veo que a veces batallan para que la gente siga escuchando su música para seguir, para seguir ahí presentes, para conseguir fechas. Y muchos están sacando mucha música en muchas disqueras muy buenas, pero como que veía que yo, que les faltaba algo y dije, pues hay que crear como que el puente entre ellos y, y algunos medios que no conocen y creo que yo puedo hacer lo posible porque tengo la oportunidad de, o tuve la oportunidad de conocer a mucha gente de aquí en México y en muchas partes del mundo que se dedican a esto de los medios y decidí hacer una agencia para, justo para ofrecerles esto a todo, a todo el mundo los que creo que, que lo puedan aprovechar y justo aparte de eso voy a armar un label también de, de vinil que va a ser house y tecno, quiero como, quiero como que mezclar el house y el tecno sin que sea tech house porque no me gusta mucho el tech house, pero que salga un release de house con remixes de dudes de tecno fuerte y que salga uno de tecno fuerte con dudes de, de house así, mexicanos o de, de donde sea. Sí, de todo el mundo, ahorita primero voy a empezar con internacionales para que, perdón, para que la gente voltee a ver a la disquera que ya tengo varios ahí en, en una lista corta muy, muy buenos, la verdad, unos nombres que nunca me hubiera imaginado poder firmarlos, pero ahí están, por ejemplo, hay un, hay uno ahí de, ojalá, mínimo, por ejemplo, ahí tengo uno de, de Perlon, de la izquierda de, Ricardo Villalobos, que, que me emocionó mucho, hay otros de Berlín, de tecno que, que admiro mucho que ya dijeron que sí, entonces, eso es lo que quería hacer, obviamente no, no sé si vaya a ser puro, puro tecno en house, de repente a lo mejor quiero meterle un electro, unos breaks o cosas así, o si encuentro algo diferente voy a tratar de firmarlo, pero hasta ahorita ese es el plan, la disquera se llama Void, la agencia se llama Void también, y va también a tener una agencia de, de bookings, entonces va a ser como que, sí, que sea como completo todo, completo, sí, 360, porque aparte va a tener, puede dar fechas ahí en Japón o en algún otro lugar, si es algún artista, este, si no queda ahí, pues lo movemos a algún otro lugar, pero el plan es hacer ahí, las fechas con los artistas, también tengo un programa de radio donde voy a estar sacando sus podcasts ahí, entonces va a ser así algo bien, bien completito para los que firmen. Sí, suena muy bien, y bueno, y la gente, o sea, que te escriban a ti mientras, o cuál es como la línea más bien, o solo tú vas a ir buscando a estos nuevos artistas. Sí, ahorita apenas voy a buscarlo yo, primero quiero darle la identidad, no quiero escuchar nada aún, porque si escucho algo que no es lo que yo quería, pero si está muy chido, va a irse por otro lado. ¿Qué quieres inviciar? Sí, entonces ahorita quiero que sea 100% lo que yo quiero firmar, y ya que tenga unos 2, 3 releases, pues ya ahí voy a abrir las puertas a que empiecen a mandar demos, y obviamente voy a buscar a alguien que me ayude a escuchar los demos, porque eso sí, es algo bien tedioso, que yo no lo pude hacer muchos años. Sí, sí, sí. Oye, y bueno, decías que de vinil, o sea, ¿solo va a salir en vinil todo esto? Ahorita sí. ¿O sí va a haber también streaming? Bueno, primero va a ser puro vinil, yo creo que vamos a calar, a ver cómo nos va, un año, y si estamos, porque es muy difícil las ventas de vinil. O sea, un año donde no esté nada en streaming. Sí, un año puro vinil, exclusivo vinil, y si, o tal vez más, si nos va bien, puro vinil, hasta que podamos. Llega un punto, yo estoy seguro que va a llegar, que vamos a empezar a, a, sangrar dinero y a perderle, porque vinil es muy difícil recuperar, o ganar. Sí, bueno, sobre todo aquí, creo que aquí, pues iban a abrir una maquila, ¿no? No sé si ya la abrieron. Sí, es cierto, sí, tengo una amiga que, de hecho una vez fui a un after a tocar, y era ahí en ese lugar, donde se supone que van a, van a, ¿aquí en la Ciudad de México? Aquí, sí, cerca de Polanco, un poquito más lejos. Este, y según, no sé cómo está el rollo, pero yo por lo pronto, ahorita tengo una distribuidora de España, pero, sí, vamos a ver hasta dónde podemos llegar con, con puro vinil, así, exclusivamente vinil, y, si en algún momento tenemos que irnos a digital y a streaming, lo vamos a hacer. Y, por ejemplo, ahí la promo, o sea, ¿cómo, cómo la orientas? Ajá, ¿a que justo la gente, oye que todo, todo quiere escucharlo así en línea? Ah, ¿cómo, cómo trabajas eso tú? Sí, sí, obviamente va a haber, este, sus típicos, dos minutos del track, SoundCloud, y así, sí, los previews van a estar ahí siempre, pero, fuera de ahí, eh, la distribuidora se encarga de mover todo, eh, yo voy a ir aquí a ciertos lugares, con los que ya he hablado, para llevarlas también, para que tengan ahí los discos, como, bueno, he hablado con algunos ahí, todavía no, no quiero nombrarlos, porque todavía no es seguro de todos. Claro, claro. Pero sí, va a ser, va a ser de esa manera, promo nomás SoundCloud, y todo lo demás, lo distribuye la distribuidora, y yo un poco por acá. Oye, pues si suena que andas ahí, en todo, y justo, bueno, estos, los releases que me decías, los tuyos, y bueno, y los del proyecto de jefe, ¿esos salen ya este año, o es para 2020? Sí, septiembre de 2019, ya estamos a, unos días, que va a salir el primero, que es el número 19, que es Black Wax, luego sale el 17 de septiembre, el de jefe, y en octubre, al principio, sale otro mío, en una disquera de San Diego, que se llama Music is for Lovers, a la disquera de jefe, donde sale la jefe, se llama Who's Who Music, que es de San Diego también, y este, ya, ya está nada de que salgan. Sí, pues mucha actividad, y en fechas, como, ¿por dónde vas a andar? ¿De qué es que se haga el año? Sí, ahorita, fechas tengo unas cuantas, la verdad, no estoy muy muy seguro, porque mi agente es la que tiene el calendario, pero sé que la próxima es en Cholula, en 606, un club que se llama 606, y, que es como para celebrar, yo creo que el grito, la independencia y así, ¿no? Va a ser en, el 14 de septiembre, de ahí, tengo el 15 acá, una fecha en, creo que otra vez es en Bunker, en un cumpleaños de un amigo, que se llama Elliot, y, vienen otras que la verdad, no recuerdo, dónde, ni cuándo son, ahora tengo mi mala memoria. Ah, es que muchas van saliendo ahí, ajá, bueno, y si no tienes el calendario, hermano, pues es complicado. Bueno, no, sí, fíjate, vienen, creo que unas en Monterrey, viene una, un festival aquí, con, no recuerdo cómo se llama el promotor, pero, creo que es Acid Kit, ah, sí, creo que es con él, y aparte, yo voy a armar unas aquí en, en Japán, y me están ofreciendo armar otra, con otros, aquí en Japán, o sea, dices que estás de residente, pero, ¿cómo, cuándo te puede cachar la gente ahí? Generalmente, yo creo que, lo iba a hacer una vez al mes, eh, yo estaba hablando los domingos, porque, no sé por qué, la verdad, me gustan los domingos, me gusta hacer cosas los domingos, y que la gente salga en domingo, y, yo creo porque no trabajo, de que, de lunes a viernes, entonces, el lunes me puedo desvelar, sin problemas, yo creo que eso es, la verdad, no sé, pero, sí, los domingos, yo creo que ahora va a ser una vez cada dos meses, o cada que haya oportunidad, de armar algo chido, que venga algún amigo mío, que lo pueda traer ahí, es, vamos a tratar de hacer algo ahí. Eso está, está chingón, que aparte, pues, son pocos, creo que como el Japán, y en la ciudad, que sigan, pues, como, pues, es que sí, digo, al final, todo es un negocio de consumo, pero, o sea, que tengan estos espacios, donde ustedes pueden, justo ir alimentándose. Sí, yo creo que nadie, es el único que yo he visto que hace eso, porque, sí, hay muchos clubes muy buenos, que traen esos DJs, estratosféricos, y grandes, y conocidos, y meten, generalmente, a los de su crew, ¿sabes? Que meten a su crew, o que, ah, me gusta cómo toca él, y nomás va a tocar él varias veces, pero, en Japán, le dan chance a, todos, casi, no todos, todos, porque si hay un control de calidad, claro, claro, muy bueno, la verdad, pero, acá, a muchos sí les dan oportunidad, y si está chido, siguen, las puertas siguen abiertas, como pasó conmigo, que fue, cálale, y si está chido, te quedas aquí, pero, pues si no, pues ya no se les vuelve a invitar, yo me imagino, pero me gusta mucho que sí haya esa, como, puerta abierta para muchos. Claro, oye, y bueno, seguramente muchos jóvenes están viendo este, este podcast y este video también, bueno, están escuchando el podcast y están viendo la entrevista, donde, te pueden contactar, si les das feedback, o les cobras el curso, cómo funciona, pues en mis redes, yo creo, en Instagram es louis-fresco, y en Facebook es louifresco, o louifresco45, no estoy seguro, pero si le buscan como louifresco, sale, L-O-U-I-E, fresco, en todas las redes va a salir, redes, perdón, SoundCloud, Instagram, menos Twitter, creo que Twitter es el único que no tengo. Y bueno, a ver si les contestas más. Sí, sí, yo contesto todo, todo, ahí obviamente me tardo, porque hay prioridades de que has terminado con un track, o que estoy haciendo algunas cosas, o que estoy con mi novia, que también es muy importante, pero sí contesto, eso sí, sin duda siempre voy a contestar. Buenísimo. Luis, pues muchas gracias por abrirme aquí las puertas a tu estudio, a tu depa también, este, me da mucho gusto verte tan activo como siempre. Gracias. Y pues no queda de otra más que seguirnos viendo en los festivales y en las fiestas. Sí, claro, charla party. A huevo, muchas gracias por tenerme aquí, A ti, bro. Bueno, yo soy Trino, me encuentran en arrobatrinodj en todas las redes sociales, y nos vemos en este siguiente, bueno, en un siguiente episodio del podcast. Chao. Esto es un episodio más de El Club Tesoro. Mi nombre es Trino Treviño, y les agradezco una vez más a todos ustedes que nos escuchan en todas partes del mundo. Recuerden compartir el podcast si es que les gustó, para que se puedan suscribir más de sus amigos y podamos comentar mucho más sobre estos temas. Yo estoy en las redes sociales como arrobatrinodj, así me encuentran como trinodj, en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, y SoundCloud. Así como también pueden visitar mi sitio web que es www.trinodj, donde cada semana estoy subiendo artículos relacionados al mundo de la música, así como entrevistas, y también los programas de radio donde cada semana estreno mucha música. Una vez más, les agradezco, espero puedan comentar este podcast con todos sus amigos, y me dará mucho gusto saber de ustedes en las redes sociales. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!